Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Diputados y senadores cobran 2 millones y medio con el aumento del 30%. Diputados y senadores se aumentan sus dietas 30% y cobrarán más de 2,5 millones de pesos mensuales. Es por la mejora del mismo porcentaje otorgada a los empleados legislativos. La resolución fue firmada por Martín Menem y Victoria Villaruel. Pese a la parálisis del Congreso hubo aumento en las dietas para diputados y senadores. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Aunque la Cámara de Diputados esté paralizada después del fracaso de la ley Omnibus, y el Senado siga sumergido en la discusión, por la legalidad del decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milley, la dieta de los legisladores tendrá una mejora del 30%. En línea con la suba aplicada por la Casa Rosada a los trabajadores estatales, y similar a lo acordado en la mayoría de las paritarias del sector privado durante el primer bimestre del año. Con este aumento, los diputados cobraron por el mes de febrero, un importe neto de 2.175.000 pesos. A lo que hay que agregar lo que se percibe por desarraigo que llegó a 464.000 pesos, mientras que en enero, las dietas estuvieron en 1.699.323.000 pesos por desarraigo. Esta actualización en las dietas se da a partir de la denominada Ley de Enganche, que desde 2011 le permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso, y que se fijó en un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero. En rigor, el acuerdo entre las autoridades del Congreso, la Asociación del Personal Legislativo, ATE Congreso, y UPCN, se cerró el pasado 22 de febrero. Con respecto a los salarios que regían hasta diciembre, el sueldo más bajo de los empleados del Congreso pasó a ser de casi 407.000 pesos en la categoría 13, y el más alto será de un sueldo bruto correspondiente a un director de comisión, que se ubicará en 1.443.000 pesos. La resolución confirmando el aumento a los empleados del Congreso fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villaruey. Sin embargo, nunca se informó que los legisladores iban a quedar enganchados a la actualización salarial de los legislativos. Recién este mes trascendió el aumento de las dietas de los legisladores, que cierran por arriba del promedio de las paritarias en el primer bimestre del año. Tras conocerse la noticia sobre el aumento de las dietas, la gran mayoría de los diputados optó por el silencio. Contanos en los comentarios que te parece lo que ganan nuestros representantes en el Congreso. Si esta información te parece importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.